Estamos ubicados en la zona de Pellegrini y Avenida Francia, que es donde comienza toda esta escena y donde estos tres delincuentes aparentemente cometen un robo. Cometen un robo y luego empiezan la huida, como a bordo de un taxi. Todo se termina algunas cuadras más adelante porque una persona que vio todo los persiguió y logró disuadirlos del escape, incluso hasta ayudando en la detención de uno de ellos. Estas son imágenes que han tomado los vecinos, de la zona, alertados por todo lo que se generó en este derrotero que llevaron para tratar de detenerlos en la zona de Pellegrini y Cafferata. Todo comienza en Pellegrini y Avenida Francia. En Pellegrini y Cafferata se logra la detención de estos sujetos que se bajan del taxi. En realidad hay uno que huye del lugar, no logra ser detenido. Pero los detalles de todo lo que sucedió los vamos a buscar con nuestro compañero Federico Galloso, que ha estado trabajando este tema. Federico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Giselle, Pablo. Así es, estamos en Pellegrini, al 3500, el lugar donde terminó este arresto civil, en realidad donde se produjo el arresto civil, donde terminó el hecho delictivo. Como decían ustedes, en horas de la tarde, hoy el día estaba agradable, estaba lindo, había gente en el parque dando vueltas, disfrutando del aire libre. Bueno, estos tres delincuentes, según pudimos averiguar, le arrebataron algunas pertenencias a un chico, a un joven. Esa situación la captó otro sujeto, un hombre en moto, que estaba por la zona, y vio que los delincuentes se subieron a un taxi. Entonces empezó a perseguirlos y a hacerle seña al taxi, que en un momento detecta lo que estaba pasando, entiende que la moto lo estaba persiguiendo, que las personas que estaban arriba estaban tratando de escapar del lugar, y termina frenando aquí, en este lugar, que es un galpón donde se guardan algunos colectivos, es un garage de colectivos de una empresa de transporte urbano, donde la persona en moto, cuando se bajan del taxi, logra prender a uno, logra reducir y recupera las pertenencias. Los otros dos lograron darse a la fuga, pero, claro, la situación empezó a llamar la atención, un montón de vecinos se fueron acercando, de hecho, uno de los propios trabajadores de aquí, de esta empresa, ve la situación, y es quien termina llamando a la policía, que acude y termina asistiendo a este hombre, a este héroe anónimo, podríamos decir, porque desinteresadamente lo empezó a perseguir y logró dar con este ladrón y recuperar las pertenencias que habían robado. Y bueno, personal policial terminó finalmente haciendo el trabajo y reduciendo, llevando detenido, en realidad, al joven. Estaban a la espera de que venga la víctima, el damnificado, pero bueno, eso finalmente no se terminó dando, desconocemos si en la comisaría finalmente se terminó acercando, pero aquí hasta el lugar no se hizo presente. Si le parece, escuchamos a algunos de los vecinos que estuvieron, en realidad, al joven que entraba a trabajar y que escuchó lo que estaba pasando, vio lo que estaba pasando y dio aviso a la policía y también a algunos vecinos. Vamos. Según lo que decía ahí el muchacho que lo agarró allá en Parque Independencia y bueno, y este muchacho lo siguió. Y al seguirlo, lo agarró a uno de tres que se bajaron de un domín y bueno, era el único que estaba ahí, que figura. Desde el Parque Independencia hasta acá, hasta Café Rata lo persiguió, ¿qué estaba, en un auto el chico o corriendo? Sí, en un auto, en un auto ellos venían corriendo, pero bueno, es lo único que sé porque recién llegó. Cuando vi, digamos, el lugar del lecho donde estaba la policía, estaba la policía, no vi a alguien retiniendo a nadie. Ya está inmovilizado el ladrón. Usted vive acá por la zona, ¿es habitual ver arrebatos, ver robos en esta zona? Sí, comentarios sí. Sí, yo escucho muy periódicamente que se comenta que en las esquinas de las paradas de colectivos y demás, bueno, creo que forma parte de las generales de Rosario o de nada, de los que vivimos actualmente. ¿Sale con un poco más de cuidado últimamente? Absolutamente, desde ya.